¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! ¡Viva la actividad! Está descontinuado. No lo necesitamos. Voy a descansar, señor. De acuerdo, señor Yoshi. ¡Queda afuera por tres cortes! ¿Cómo estás? Si me llaman voy a estar en el autobús, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? ¡Conserva tu ritmo! ¡Respira! Uno, dos. Uno, dos. De acuerdo. ¡Ataca! ¿Qué eres? ¡Déjanos! ¡Ajá! ¡Ajá! Ah! ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Aquí tenemos otro caso perdido sin clave Un actor esta noche Oficial Shinco, oficial Raigo Vayan al punto 55R, pronto ¿Ahora quién falta? Hay testigos De acuerdo Estaremos ahí muy pronto Gracias por venir No sé si podemos creer en toda su historia ¿A quién atacaron? A mí Parece que estaban midiendo mi poder Pues tiene suerte Era así de grande Tenía la cara azul Tenía la cara azul Me dijo que tenía la cara roja El príncipe era azul No, eran dos Uno azul y el otro rojo Es verdad ¿Sí? ¿Podría hablarnos Del monstruo cara roja con mayores detalles, señor? Muy bien Ya está Acérquese, caliéntese Puede hacer lo que quiera ¿Por qué esta vieja? ¿Por qué esta vieja vive sola? Por cierto, la moda es muy extravagante últimamente Ay, no se preocupe Ay, no se preocupe No tiene que quitarse la ropa Puede hacer lo que quiera ¿A qué? ¿Qué dijo? No puedo escuchar porque soy vieja Gente de standard No sé Solo conozco a los estadounidenses, a los franceses Y, ah, se me olvidaba De acuerdo No me importa de qué países Me imagino Que los extranjeros Toman té verde, ¿no es así? Tenga ¿Comemos algo? Desde que mi esposo murió no como mucho Porque no es divertido comer sola No tengo mucha comida Pero creo que hay algo de comer Mis dientes son débiles Pero tengo Estas galletas ¿Qué? ¿Dijo algo? Sí Busca a alguien Puede quedarse aquí hasta que lo encuentre Tengo muchas habitaciones A mi esposo no le importaría ¿Verdad, viejo, eh? Ay, bueno Estoy muy cansada Porque es la primera vez que tengo un invitado En tantos años No le importaría apagar la luz, por favor Este es el interruptor De acuerdo No le gusta la oscuridad, eh De acuerdo Pero no se enoje Este es el criminal Me pregunto cuál será el original Tal vez hay dos extraterrestres Escuche No podemos creer en todo lo que dice Un testigo asustado Pero Es la única información que tenemos Es extraterrestre Estaba viendo en la lista de criaturas espaciales Pero Yasumi, ¿estás diciendo que no pudiste encontrarlo? Claro que sí ¿Cómo podemos capturarlo? Exacto Pero Tenemos que rescatar A la gente que falta primero Y Creo que se fue. No me importa la diferencia de idiomas. En verdad. Estos puntos indican los lugares donde desapareció la gente. Está limitado entre el distrito P y el distrito R. Y todos los casos se presentaron durante la noche, después del anochecer y antes del amanecer. No parece que intente cubrirse con la oscuridad, Camita. Tal vez tiene alguna razón por la que no se puede mover en la luz del día. Una criatura nocturna. Bien, de acuerdo. Arrestaré a alguien que es activo en la noche y perezoso en el día. Deja de bromear, ¿quieres? Sí. Vayamos a patrullar el área. Sí, señor. Sí, señor. Estamos listos. Nivel uno. Revisado por completo. De acuerdo. Todo listo. Inicie. Todo está listo para despegar. La máquina está bien. Como siempre, estamos listos. Nada del área P1 al área Q07. ¿De acuerdo? Todo está bien aquí. Lo mismo aquí, señor. Lleva muchas cosas hoy. ¿Tiene algún invitado, señora? Creo que no necesita tanto. Le daré lo mismo de siempre. No. Todo, por favor. Lo vas a hacer o no. Decídelo ya. Estamos ocupados. Decídete, vas a saltar o no, sino para irnos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No, gracias. Puedo pararme sola. Escuche. No puede usar la violencia. No importa lo que pase. No se muevan. Déjenla ir. ¿Qué sucede? ¿Ahora se llevan a una viejita? Oficial Shinho. ¿Qué pasa? ¿No es un chico malo? Usó un poco de violencia, pero no es malo. ¿Qué es lo que dice? No dijo nada. Escuche que dijo algo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Tienen ciertas nociones en estrategias de combate. No, no queríamos dañarlos, pero necesitamos esos servicios para combatir a otros. Pero ahora, nos damos cuenta de que hay cosas más importantes que la fuerza y la violencia. Ya veo. Pensaron que los humanos son los más adecuados para pelear en todo el espacio. Así que, están secuestrando a hombres fuertes para lavarles el cerebro y volverlos soldados. ¿Qué sigue? Pues tenemos que capturar a los hombres a bolubas para rescatar a todas las personas que secuestraron, ¿o no? ¿Cómo? No podremos. ¿Saben? Una cabeza no es solo para usar un casco, ¿eh? Oiga, ¿qué está haciendo, señora? Ustedes son fuertes, ¿no? Ya entiendo. ¿Qué cosa? Claro. El enemigo quiere un hombre fuerte que pueda convertir en soldado. Entonces, hagámoslo. ¡De acuerdo! Los enemigos son a bolubas, doctor Loss. Esta noche será una noche muy larga. Ah, ¿y yo quedé fuera de todo esto? Bueno, ¿por qué no viene a tomar el té con nosotros, eh? Todavía no sabemos si su historia es verdadera o no. Creo que vale la pena intentarlo. ¿Qué opinas, Monacata? Estoy de acuerdo. De acuerdo. Yo tomo la responsabilidad. Comiencen. Sí. Cápsula informativa. Esta noche se llevará a cabo una misión especial basada en información confiable. Han estado investigando el caso de la gente extraviada en el área limitada. Por favor, no salga después de que se ponga el sol ni practique artes marciales. Dámelo. Regrésamelo. ¡Estoy jugando! ¡Regrésame! ¿Qué es lo que pasa? Si siguen peleando, el monstruo vendrá. Continúa. Tú sigue. No, tú continúa. ¡Eso es! ¡Golpea! ¡Cuidado! ¡Le falta! ¡Cuidado! ¡Hazlo! ¡Hazlo! No funciona. ¿Dónde están los abolubas? ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Los hirvieron! ¡Ya basta! ¡Los hirvieron! ¡Los hirvieron! ¡Eso es! ¿Por qué se hirvieron? ¡Pede! ¡Era verdad! ¿Qué? ¿Por qué no me llevaron a mí? ¡Habré que se arrepientan! La ducha estuvo relajante. Ahí tú... ¿Dónde está? ¿Escapó? ¡Responda! Perderé mi credibilidad. ¡No puede ser después de tanto trabajo! ¡Era un chico responsable de sus actos! ¿Este es su hijo? Se fue... ...a completar su deber. ¡Ay, señora! ¡No la lastimes! Mi deber es... ...es que puedan luchar en la noche. Pero ahora... ...sé que hay algo más preciado que el deber. ...¿Está un chico responsable de su hijo? ¿No puede ser? 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 ¡Sinjo! ¡Sinjo! No son como la demás gente Se cooperan con nosotros No los convertiremos en esclavos Obedezcan a los abuelos, ¿entendiste? ¡Obedece! ¡No! ¡Tonto! ¡Eres un tonto como las demás personas! ¡Tonto! ¡Avolubas! Este es la raza nocturna Es débil con la luz ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Líder! ¡Nos preocupaste! ¿Estás bien? Sí. Con cuidado, señora. ¿Cómo resultó la misión? ¡Perfecta. ¿Dices que se irán a casa? ¿Qué dice? Se despidió de mí. Me dijo adiós. ¿Dónde está Reddy? ¿Dónde está Reddy? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No funciona! ¿Dónde están los abolumas? ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¿Por qué no me llevaron a mí? Haré que se arrepientan. La ducha estuvo relajante. ¡Los hielos! Ahí tú... ¿Dónde está? ¿Escapó? Responda. ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! ¡Los hielos! Mi deber es recolectar soldados fuertes que puedan luchar en la noche. Pero ahora, sé que hay algo más preciado que el deber. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Aquí tenemos otro caso perdido sin clave. Un actor esta noche. Oficial Shinho, Oficial Raigo, vayan al punto cincuenta y cinco R. ¿Pronto? ¿Ahora a quién falta? Hay testigos. De acuerdo. Estaremos ahí muy pronto. Gracias por venir. No sé si podemos creer en toda su historia. ¿A quién atacaron? A mí. Parece que estaban midiendo mi poder. Pues tiene suerte. Era así de grande. Tenía la cara azul. Tenía la cara azul. Me dijo que tenía la cara roja. ¡Al príncipe era azul! No, eran dos. Uno azul y el otro rojo. Es verdad. ¿Sí? ¿Podría hablarnos del monstruo cara roja con mayores detalles, señor? Muy bien. Ya está. Acérquese, caliéntese. Puede hacer lo que quiera. ¿Por qué esta vieja vive sola? Por cierto, la moda es muy extravagante últimamente. Ay, no se preocupe. No tiene que quitarse la ropa. Puede hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Qué dijo? No puedo escuchar porque soy vieja. ¿Gente de standard? No sé. Solo conozco a los estadounidenses, a los franceses y... Se me olvidaba. De acuerdo. No me importa de qué países. Me imagino... Que los extranjeros... toman té verde, ¿no es así? Tenga. ¿Comemos algo? Desde que mi esposo murió no como mucho. Porque no es divertido comer sola. No tengo mucha comida, pero creo que hay algo de comer. Mis dientes son débiles, pero tengo... Estas galletas. ¿Qué? ¿Dijo algo? Sí. Busca a alguien. Puede quedarse aquí hasta que lo encuentre. Tengo muchas habitaciones. A mi esposo no le importaría. ¿Verdad, Diego, eh? Es el tranquilo. Una mañana igual que todas. Todo es normal. Cada mañana es igual. Se encuentra el mundo cerca. Y una generación tras otra. Pasando está. La vida sigue normal. Ahora nosotros vamos a enfrentar. Juntos vamos a pelear. Juntos se atrapan a la que no se ve. Tienes lo que se hace sentir. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo te queremos. Ese orgullo que nos da fe y valor. Lejos nos sintemos. Tú y yo muy lejos. Abrazarte en piedra con todo mi amor. Llévame contigo a un lugar lejano. Abrázame, dame más valor. Y nuestro objetivo aquí lo encontraremos. Porque en el amor creeremos tú y yo. Hoy presentamos la batalla entre rojo y azul. Corte. De acuerdo, jefe. ¿Qué tal estuvo? Bueno, Coyama se salió de cámara. Está descontinuado. No lo necesitamos. Voy a descansar, señor. De acuerdo, señor Yoshi. Queda afuera por tres cortes. ¿Cómo estás? Si me llaman voy a estar en el autobús, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? Conserva tu ritmo. Respira. Uno, dos. Uno, dos. De acuerdo. ¡Ataca! ¿Qué eres? ¡Déjanos! ¡Déjanos! Exacto. Pero tenemos que rescatar a la gente que falta primero. ¡Déjanos! ¡Déjanos! Creo que se fue. No me importa la diferencia de idiomas. ¿En verdad? Estos puntos indican los lugares donde desapareció la gente. Está limitado entre el distrito P y el distrito R. Y todos los casos se presentaron durante la noche, después del anochecer y antes del amanecer. No parece que intente cubrirse con la oscuridad, Capitán. Tal vez tiene alguna razón por la que no se puede mover en la luz del día. Una criatura nocturna. Bien, de acuerdo. Arrestaré a alguien que es activo en la noche y perezoso en el día. Deja de bromear, ¿quieres? Sí. Vayamos a patrullar el área. Sí, señor. Sí, señor. Estamos listos. Nivel uno. Revisado por completo. De acuerdo. Todo listo. Inicie. Todo está listo para despegar. La máquina está bien. Como siempre, estamos listos. Nada del área P-1 al área Q-07. ¿De acuerdo? Todo está bien aquí. Lo mismo aquí, señor. Ay, lleva muchas cosas hoy. ¿Tiene algún invitado, señora? Creo que no necesita tanto. Le daré lo mismo de siempre. No. Todo, por favor. Oh, relajante. Ahí, tú. ¿Dónde está? ¿Escapó? Responda. Perderé mi credibilidad. No puede ser después de tanto trabajo. Era un chico responsable de sus actos. ¿Este es su hijo? Se fue a completar su deber. Ay, señora. No la lastimes. Mi deber es recolectar soldados fuertes que puedan luchar en la noche. Pero ahora, sé que hay algo más preciado que el deber. Entonces, ¿usted lo dejó ir, señora? Si su historia es verdadera, no puede hacer nada en la noche. Porque es uno de la raza que vive de día, ¿no es así? Y lo dejó ir, aunque sabía de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Si cooperan con nosotros, no los convertiremos en esclavos. Obedezcan a los abolúas, ¿entendiste? ¡Obedece! No. ¡Tonto! Eres un tonto como las demás personas. ¡Tonto! ¡No! ¡No! Es débil con la luz Aolubas es de la raza nocturna Es débil con la luz Aolubas es de 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 la luz